La película argentina El ciudadano ilustre dirigida por Gastón Duprat y Mariano Conn ganó mejor película en la cuarta edición de los premios platino que se llevó a cabo el sábado 22 de julio en la Caja Mágica de Madrid. El filme también se llevó el galardón a mejor guión para Andrés Duprat y el de mejor actor para su protagonista Oscar Martínez. El premio platino a la mejor dirección fue para el manchego Pedro Almodóvar por Julieta, película que también logró mejor música original para Alberto Iglesias, mientras que la brasileña Sonia Braga recibió el premio a la mejor actriz por Aquarius. La coproducción de Venezuela y México, desde allá, dirigida por Lorenzo Vigas, ganó como mejor ópera prima de ficción iberoamericana. En la gala conducida por Carlos Latre y Natalia Oreiro con la participación en Alfombra Roja del venezolano Boris Izaguirre y la mexicana Mónica Huarte, la película Un monstruo viene a verme de Juan Antonio Bayona logró los cuatro galardones técnicos, mejor montaje, dirección de arte, dirección de fotografía y mejor sonido. Por primera vez los platino premiaron a una serie. En esta ocasión, cuatro estaciones en La Habana dirigida por Félix Vizcarret. El premio platino de honor fue para el actor estadounidense de ascendencia mexicana Edward James Olmos, quien afirmó que seguirá defendiendo ser latino, chicano y mexicano y seguirá contribuyendo para que el cine iberoamericano se sitúe entre los mejores del mundo. La gala se caracterizó por un llamado a abrir murallas y por pedir que Venezuela salga del momento crítico que vive. Diversos actores y actrices posaron con la bandera de ese país boca abajo. El estado de Quintana Roo, en México, acogerá la quinta edición de los premios platino en 2018, con el objetivo de seguir apuntalando la gran presencia del cine iberoamericano. Con información de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.